Rosa Sensat nació en 1873 en Barcelona. Es una educadora ligada a la escuela pública y a plantamientos de la escuela activa, al igual que una educación próxima a la naturaleza. Es por lo cual que la mejor educación es a la sombra de un árbol. Con 12 años se matriculó en el Colegio Barcelonés, con 15 años ya era maestra superior. No se conformó con lo que había logrado y continuó estudiando para ganar más oposiciones. Al tiempo consiguió una plaza en la Escuela de Párvulos de Madrid, ciudad en la que residirá durante cuatro años. En 1912 fue becada por la Junta de Ampliación de Estudios y visitó experiencias de vanguardia en diversos países europeos. El Movimiento de Cultura Popular es un movimiento de renovación pedagógica. Se relaciona con la Escuela Nueva, que es una escuela activa, laica, mixta y abierta a entorno y a creatividad. Con lo cual la primera escuela al aire libre es las Escuelas del Bosque. Rosa Sensat fue nombrada directora de las Escuelas del Bosque el 8 de mayo de 1914. Las Escuelas del Bosque fueron puestas en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo las ideas de la nueva escuela y del movimiento higienista. En estas instituciones se destacaba la salud, la educación física y la pedagogía activa. Se planteó la escuela al aire libre, dejando de un lado los libros y haciendo hincapié en las propias experiencias, transmitiendo pasión por la naturaleza. La escuela se situó en un parque rodeado de manantiales y jardines. Este espacio era el idóneo para el desarrollo del proyecto, ya que se podían realizar juegos y actividades al aire libre. Estaba dividido en dos unidades, la de niños y la de niñas. Para ser admitidos en la escuela, debían superar un examen que demostrase que no tenían ninguna enfermedad y que el régimen al aire libre no afectase a su salud. Niños debían tener más de siete años y la edad fijada para salir de la escuela fue de doce años. La carrera de Rosa Sensat no finalizó con las Escuelas del Bosque. En 1931 le propusieron dirigir el grupo escolar Milá y Fontanals, en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Al principio dudó, pero decidió aceptar y trabajar para niños con condiciones más desfavorecidas. Con casi 60 años, se lanzó al reto de construir una nueva escuela pública y democrática para todos sin distinción y de calidad. Rosa Sensat utilizaba los hechos de la vida cotidiana para enseñar contenidos escolares lejos de academicismo, en lo que más tarde se dominaría aprendizaje significativo. Su aportación a la educación infantil fue, en relación a los profesores, el niño tiene que ser el eje de la tarea y la importancia del trabajo en equipo, y en relación a las familias y la participación, todos participan en la escuela, tanto la familia como los profesionales acompañan al desarrollo del niño. También Rosa Sensat fue una pionera del feminismo en España, defendiendo abiertamente que el problema de las mujeres era un problema de educación y apostando por la racionalización de las asignaturas consideradas femeninas, apoyando la transformación de la educación de las niñas. Rosa Sensat partía de la constatación de que, mientras no cambien los principios sociales, los quehaceres domésticos son incumbencia de la mujer.